Para iniciar la ceremonia me es grato presentar al presidente de la Asociación de Egresados y Graduados que hará uso de la palabra en nombre de la institución, con ustedes el ingeniero Roque Benalides. En momentos difíciles para nuestra querida universidad, los egresados y graduados somos responsables de apoyar y sacar el pecho como pieza importante de la comunidad universitaria. Hoy rendimos un homenaje que se centra en aquellos que mejor pueden representar el espíritu de la Pontificia Universidad Católica del Perú encarnado sus propósitos y realizaciones. En medio de tanta ansiedad a la que pudiéramos estar acostumbrados en nuestro amado país y en la sociedad venimos con júbilo a reconocer las cualidades de quienes nos no han dudado un instante en identificar la naturaleza de sus reales responsabilidades en un mundo que exige elevadas dosis de compromiso social, ético y solidario al mismo tiempo. Invitamos ahora al ingeniero Manuel del Río Jiménez a subir a la mesa de honor, pionero de la práctica de precios de transferencia en la organización KPMG y actual responsable de la división de asesoría en la misma organización. Invito al ingeniero Paul Schmid a presentar su semblante. Mi amistad con Manuel del Río se dio en la época de la universidad. El objetivo común y el gusto que teníamos por ciertos cursos dio pie a que se iniciara una amistad que fue creciendo hasta convertirse en algo muy especial. Hoy, 40 años después, compartimos no solo una entrañable amistad, sino que nos ha hecho hermanos y compadres. La Asociación de Egresados y Graduados distingue al doctor Enrique Mendoza Ramírez por su brillante trayectoria profesional, su compromiso con el país y su contribución al enlantecimiento de la función magisterial. Invitamos al doctor Jorge Mero Vega Laiceca a presentar la semblanza. El doctor Mendoza es una persona muy cálida, como la ciudad de Suyana, en Piura, donde nació. Nuestro homenajeado es un buen ejemplo de constante desarrollo. Tengo la absoluta certeza que este magistrado, sereno y cortés, al momento de terminar de redactar una sentencia y presto a firmarla, sin embargo, experimente igualmente el imperativo y personal fuego interno de su obligación de respetar la verdad, de los hechos, obedecer la ley y defender los principios por los que siempre ha luchado. Estos reconocimientos, por supuesto, serán entregados por el ingeniero Roque Benavides Ganosa y por el doctor Marcial Rúa. La asociación de egresados y graduados distingue al señor Pedro Laiceano de Canerón por su brillante trayectoria profesional, por sus importantes aportes en la economía e industria del Perú y por su compromiso con el país. Invito al doctor Francisco Tudela a presentar la asemblanza. Ser solicitado por un amigo de toda la vida para presentarlo en una ceremonia donde sus méritos van a ser honrados es una señal de profunda amistad. Seré quien muestre los trazos de una vida interesante y generosa para con todo el mundo. La infancia y la adolescencia de Pedro están marcadas por las inquietudes de toda nuestra generación y sobre todo por los cambios abruptos de nuestra patria. La asociación de egresados y graduados distingue a la doctora Verónica Zavala-Lomardi por su impecable trayectoria y por sus importantes aportes por el país. Invito a que hable de ello a la doctora Cecilia Blumesillones que presentaron la asemblanza a la doctora Verónica Zavala. Yo conocí a Vero algún día en la universidad y nos hicimos amigas para siempre. Vero siempre fue súper original, marcando su propio estilo. Sus amigas la calificamos de alegre, extrovertida, hiperactiva y cariñosa. Algo que ella cubre a veces haciéndose la dura. Vero siempre fue líder, en su casa, en el colegio, en la universidad y luego en el trabajo. Fue la responsable del inicio de las reformas de los noventas para pasar luego a dirigir la holding de las empresas públicas e implementar cosas impensables en esos tiempos. Felicitamos a los cuatro destacados exalumnos de nuestra Casa de Estudios. Y para agradecer en nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú invito al doctor Marcial Rubio Correa, infraterista. Yo quiero decir que para la universidad esta ceremonia que hace la Asociación de Egresados es sumamente importante porque pone en vitrina de la universidad a cuatro personas de distintas épocas, varones y mujeres, de distintas actividades, como se ha podido notar, de distintas opiniones. Y todo esto lo hace en la máxima calidad. Esto es muy importante porque engalana a la universidad. Y además, sobre todo, porque permite que los estudiantes de la universidad vean paradigmas humanos de trabajo, de esfuerzo, también de éxito y de calidad en todos los aspectos de la vida. Creo que las cuatro historias que hemos escuchado son historias de éxito, pero también de compromiso y de un sentido de solidaridad que es un espíritu a la defensiva en el mundo actual. Hoy día no se enseña solidaridad. Hoy día se enseña, sobre todo, individualismo y provecho propio. Y es muy relevante que nuestros cuatro exalumnos distinguidos muestren la solidaridad como un valor. Un valor humano y un valor cristiano. Creo que nuestros cuatro renajeados, en sus propias palabras y de muy diversas maneras, todos han mostrado un compromiso diferente, pero claro, con el peor. El Padre Magrego sigue presidiendo la universidad en estos aspectos y nosotros seguimos trabajando de esta manera. Estamos seguros, a plena conciencia, que quienes están allí sentados merecen estar. Muchas gracias. 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 Gracias.